En el mes de marzo de 1908, se publicó una entrevista que Porfirio Díaz Mori concedió al periodista canadiense James Crillman, en la que anunciaba su intención de no buscar una nueva reelección en el año de 1910. Para entonces, Díaz llevaba en el poder casi 30 años. Esta entrevista fue uno de los detonadores que conformaron el episodio histórico conocido como la Revolución Mexicana. Para entender lo que ocurrió en los siguientes meses y años, es necesario remontarse a 1876. En los albores del siglo XX, la política porfirista había logrado estabilidad política y desarrollo económico, pero un desarrollo que distaba mucho de llegar a las grandes masas de la población. Es así como se fue consolidando una clase alta, dispuesta a apoyar la estabilidad económica, una incipiente clase media y una enorme base social empobrecida y explotada por los dueños del dinero. Todo al amparo del gobierno porfirista. Sin duda, los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron de los primeros ideólogos en dejar plasmadas las terribles inequidades sociales que se habían ido desarrollando a través del modelo porfirista. Pero, ¿quiénes eran los hermanos Flores Magón? Hermanos Flores Magón. Los hermanos Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron periodistas nacidos en Oaxaca entre los años 1871 y 1877. Entre 1900 y 1918, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico Regeneración. En 1902, arrendan la revista satírica El Hijo de la Guisota, desde donde también mantuvieron sus críticas al gobierno de Porfirio Díaz. Tras ser encarcelados varias veces, en diciembre de 1903, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón son obligados a abandonar el país, por lo que tiempo después, debieron continuar sus publicaciones desde Estados Unidos. En 1905, en San Luis, Missouri, fundaron el Partido Liberal Mexicano, el cual promovió las huelgas de Canamea y Río Blanco, así como la rebelión de Acayuca. Conocieron diversas obras de autores socialistas y anarquistas, lo que los llevó a plantear diversas reformas económicas y sociales, así como la abolición del Estado y la propiedad privada. Precursores intelectuales de la Revolución Mexicana, sus ideas fueron fundamentales para que durante la primera década del siglo XX, comenzara a forjarse la necesidad de un cambio profundo en la construcción política nacional, lo que devino en la lucha armada de 1910. La principal razón de la trascendencia de la revolución que encarnaron los hermanos Flores Magón, Enrique Ricardo y sobre todo Ricardo, para mí es que se trata de la única corriente de la Revolución Mexicana que es neta y abiertamente anticapitalista. Es decir, que proponía la revolución de las estructuras económicas que daban lugar a la injusticia, que daba lugar a la falta de derechos políticos entre los mexicanos. El partido Ricardo, como voz ideológica, como voz del movimiento, dice en su manifiesto de 1911, por ejemplo, que la revolución ojalá no se detuviera solamente en el recambio de líderes políticos, sino que trascendiera para que se efectuara la modificación radical de las estructuras económicas que daban lugar a la explotación. En el año de 1900, los Flores Magón comenzaron a dirigir Regeneración, periódico desde el cual muy pronto enfrentaron a Porfirio Díaz. ¿Qué decían los textos publicados en ese periódico que tanto molestaban al gobierno? Periódico Regeneración. Con el inicio del siglo XX, nace un periódico que será emblemático en la lucha social y que rápidamente radicalizará su postura en contra del gobierno encabezado por Porfirio Díaz, el periódico Regeneración, el cual fue dirigido por los hermanos Flores Magón. Regeneración nace el 7 de agosto de 1900 como una publicación jurídica independiente y pronto transformará sus objetivos. En su primera etapa, de 1900 a 1901, se publicaron 57 números fechados en la Ciudad de México. En respuesta, Díaz decide encarcelar a Jesús y Ricardo Flores Magón. Traidores y malos mexicanos, seríamos si dijéramos que Díaz no nos tiraniza, que Díaz es un buen gobernante, cuando todos sabemos que lo es pésimo. Porfirio Díaz prohibió la publicación de cualquier periódico editado por los hermanos Flores Magón, por lo que al dejar la cárcel, debieron abandonar el país. Así, la segunda época de regeneración, de 1904 a 1905, se realizó desde San Antonio, Texas y posteriormente, desde San Luis, Missouri. La tercera época está fechada en 1906, también desde San Luis, Missouri. Son unos cuantos adinerados los que engordan, mientras el pueblo marcha a taciturno, camino de la tuberculosis y la muerte. Son nuestros gobernantes los que colman los arcones, mientras las multitudes y redentas agonizan lentamente. La etapa más larga del periódico Regeneración fue la cuarta, que entre 1910 y 1918 debió editarse desde Los Ángeles, California. El buitre viejo acecha desde lo alto de su roca. Fija la sanguinolenta pupila en el gigante que avanza, sin darse cuenta aún del porqué de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos. En julio de 1902, los hermanos Flores Magón arrendaron el periódico El Hijo del Agüizote, desde el cual, durante el aniversario de la Constitución en 1903, publicaron su icónica fotografía con el título La Constitución ha muerto. Otro momento crucial para comprender la situación social que se vivía en el México de inicios del siglo XX y con el que siguieron sumando agravios que se desatarían durante la Revolución Mexicana, fue, entre otros, el de las huelgas o rebeliones de Cananea y Río Blanco. Ambas tuvieron como origen la desigualdad y la injusticia en que vivían millones de trabajadores del país. Cananea. El primero de junio de 1906 estalla una huelga de trabajadores en la mina de Cananea. Las demandas son de tipo económico y social. Salario mínimo de 5 pesos, jornada máxima de 8 horas y trato justo para los trabajadores mexicanos. El movimiento fue encabezado por líderes que apoyaban al Partido Liberal Mexicano, fundado por los hermanos Flores Magón. Ese mismo día, las protestas son reprimidas por trabajadores estadounidenses que laboraban en la misma fábrica. Además, el dueño de la compañía pidió ayuda al gobierno de Arizona, el cual envió un día después a un grupo de dueños que entraron armados al país para controlar la situación. Posteriormente, se impuso ley marcial. Los líderes mineros fueron aprehendidos y enviados a la prisión de San Juan de Ulúa. El saldo de la rebelión fue de al menos 23 muertos. Río Blanco. En diciembre de 1906, obreros textileros de Tlaxcala, Puebla y Veracruz se declaran en huelga en demanda de mejores condiciones de trabajo, a lo que los patrones responden realizando un paro patronal en toda la región. Los trabajadores solicitan la intervención de Porfirio Díaz, porque éste emite un laudo en el que no se modifican los salarios ni la jornada laboral de 14 horas. Compromete a los obreros a no promover huelgas y pide a los patrones no admitir a trabajadores de menos de siete años de edad. Señala también que el lunes 7 de enero de 1907 se abrirán las fábricas y todos los obreros entrarán a trabajar en ellas. Los jornaleros de la fábrica de textiles de Río Blanco, la más grande del país, rechazan la decisión, por lo que se amotinan y queman la tienda de raya de la empresa, liberan presos y realizan disturbios en la zona. Un día después, más de mil soldados resguardan la ciudad de Orizaba. En tres días de motines, decenas de obreros perdieron la vida y los líderes del movimiento fueron fusilados.